¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mira, yo no te quiero adelantar nada, pero dicen que hoy hay pachanga en el zoológico. Solo me avisaron que te sacaran desde muy temprano. ¿A qué hora te sacaron hoy? ¡Tempranito! Viste, ve, ve, yo sin saber te levantaron temprano. Yo no sé, pero yo creo que te tienen algo preparado. Ya ahí no voy a avanzar. Tenemos un pisote aquí. Bueno, buenos días a todos los televidentes del Canal 12 que están viendo siempre estos programas que son educativos. Y ahora he querido traerle un pisote, ¿verdad? Este pisotito, después voy a explicarles las características ya de un adulto. Tiene apenas dos meses. Este fue comprado en el mercado oriental. Para poderlo obtener tuvieron que haber matado a la madre. Y se los comen, pues, ¿verdad? Estos son una especie de mamífero carnívoro, ¿verdad? Este, viven desde una parte de México, la parte noroccidental de Estados Unidos, toda Centroamérica y una parte de Ecuador, ¿verdad? En Nicaragua nosotros lo tenemos distribuido en todo el país. Sí. Con mayor número en lo que es el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, ahí en las reservas, en el río Indio. Bueno, la reserva Indio Maíz, pues, en sí, en el río San Juan. Ok. A pesar que hay en el Pacífico, pero ya números bien, bien reducidos porque los matan. Dime, qué lástima. Yo te empecé esta pregunta. Y ojo, cuando dijo mi estimado Eduardo que fue comprado en el oriental, no es que ellos lo compraron. Alguien lo compró y lo llevó a dejar después al Centro de Rescate del Zoológico. Así es. Pero fue, obviamente, en el oriental donde le encontraron y hicieron esta compra que comercializan y es muy lamentable. ¿Cuál es la, oye, dentro de la función y estructura y pirámide del reino animal? Oye, los pisotes, ¿qué ganas de querer destruir su especie, el matarlo? ¿Esto solo es por comercio, por consumir, por sobrevivencia? ¿O tienen otro que le puedan sacar más provecho? No, por sobrevivencia no creo, ¿entendés? Más que todo para comercio lo hacen, ¿entendés? Y no saben, pues, que es un animalito beneficioso porque él mata serpientes. Este, y ya que hablamos de serpientes, pues, las mata y se las come, ¿verdad? ¿Las controla entonces? Sí, claro, es un controlador. Este, ratas en el monte. Ellos tienen, estos pisotes ya tienen una dieta omnívora, ¿verdad? Ok. Frutas, animales pequeños, mamíferos pequeños, este, ranas, todo ese tipo de, es su alimentación, ¿verdad? Ok. Eh, ellos adultos, pues, tienen un color más o menos así como el que están viendo, nada más que más pronunciado, ¿verdad? ¿Aquí este mejita que tenía? Dos meses apenas. Dos meses, ¿y cuánto llegan a crecer, a medir? Eh, ellos llegan a medir, bueno, para que tengan una idea, esta colita que usted ve que es anillada, ya el adulto se le proyecta más estos anillos. Correcto. Y ellos acostumbran cuando caminan ponerla erguida, y solo la cola esa mide entre 40, 30 centímetros, solo la cola. Wow. Y más o menos, tal vez, unos 20 a 25 centímetros lo que es el cuerpo. Pero son anchos, o sea, son rechos. Sí, sí, son rechos, ellos son rechos. Porque estoy viendo que las patas con esas uñas que tiene a esta edad son tremendas. Fíjate que ellos tienen una característica que es su trompa, ¿verdad? Que es alargada. Pero esa trompita, ellos con la uña, con la garra, que son bien fuertes, rascan la tierra, introducen la trompita. Sí, y meten la trompita buscando insectos y la entierran, así como los cerdos que andan a... Correcto. Así lo hace, y tiene esa característica, eso. Pero la principal característica que ellos tienen es cuando salen a cazar, a buscar alimento. Las madres siempre dejan a todas las crías con dos niñeras. Ajá. Sí, igual que los suricatas, pues, de África. Las dejan y quedan responsables de cuidarlos y hasta que regresa la manada. Mira, el suricata ya me lo estás parando, el pobre como una suricata. ¿Cuánto tiempo llegan a vivir esto? Obviamente hablando con cuido, pues, no con esta... Sí, con unos 15, 18 años. ¡Guau, viven bastante! Sí, viven bastante. Este... Y ellos tienen, este... Sus depredadores principales de ellos son las boas, los felinos como es la guar, el ocelote, el margay. Son sus depredadores. O sea, las mismas serpientes que ellos obviamente cazan también se convierten en su depredador. Una boba grande, lo agarran en el suelo y eso. Ellos acostuman a dormir en las ramas altas. Yo te iba a preguntar, ¿cómo era su forma de descanso? Te hacían... Porque si es que meten la cabeza para escarbar, para buscar comida, también puede ser que hagan cuevas. ¿Cómo es esto? Sí. Ellos están en tierra, porque andan buscando comida, pero cuando ya, ellos son diurnos, ¿verdad? Sí. Y ya al atardecer, ellos se suben a unas ramas más altas que hay para sentirse más protegidos. Con lo que me estás mencionando, que dejan a niñeras, o sea, ellos les gusta andar entonces en manada, no les gusta andar solitario. Sí. Te voy a explicar eso, ¿verdad? El macho adulto, ya adulto, adulto, es expulsado. O sea... Oye, me has traído todo tipo de formas de familia en el régimen animal. Andan solos, ¿verdad? Ok. Y las hembras se quedan con los... Con las crías. Con las crías y los juveniles que no están aptos sexualmente y hacen grupo hasta como de 30, ¿verdad? Alá. O sea, andan entonces en manada. En manada, sí. Ellos son de grupo, sí. ¿Cuándo se consideran juveniles y cuándo se consideran adultos? Porque si me decís que corren al macho adulto... Bueno, a los dos años ya están aptos sexualmente. Ok, entonces ahora fuera. Esa o ya después de eso, los que vienen de abajo, ya más viejo va de viaje. Ok. Entonces se mantiene en manada. Eme, bueno, mencionaste la zona geográficamente donde los podemos encontrar por acá en nuestro país. Pero específicamente el clima son para clima tropical, clima caliente. Caliente y húmedo también. Ok. Porque en la costa atlántica es bastante humedad y ahí es donde hay más, ¿entendés? Pero lo mismo le da a él estar en la parte seca que la húmeda, ¿verdad? Ok. Siempre andan en busca de comida, pues. O sea, ellos también se alimentan. Al no encontrar su alimento, pues, que ya hablamos y si encuentran carroñas, también comen, ¿entendés? Para sobrevivir. ¿Qué es lo que le hace llegar a su presa? Aunque obviamente podemos decir que es la vista, pues, pero no necesariamente el olfato, lo bigote o lo huido. El olfato es su mayor característica que tiene para llegar a su presa. Él siempre lo va a ver en el suelo, debajo de las hojas, metiéndola en la trompita, porque esa trompita es larga, llega hasta por aquí, ya es grande. Y, este, y él anda así buscando y tiene una uña enorme, pues, fuertísima. Ahora, ellos tienen ya adultos, este antifaz que ve blanquito, pues, ya en el adulto se pronuncia mejor. Y lo mismo aquí, blanquito, la garganta blanquita también, ¿verdad? Y es un animal, pues, muy bonito, son bien enojados, tienen unos colmillos cuando ya está adulto, se te muerde, pues, te va a cortar un dedo. Híjole. Parte de las diferentes especies, entonces, que podemos encontrar en nuestra fauna, de igual manera en el Zoológico Nacional y en el Centro de Rescate, especies que han sido rescatadas y que luego se liberan en reservas privadas, naturales, para evitar la caza indiscriminada y todas estas circunstancias que vemos con las diferentes especies que hay en nuestro país. Pero hoy también en el video nos trae una especie que es muy interesante. Te estaba preguntando porque el nombre es gallito de la roca. Sí, este, lo he querido traer para que conozcamos, es un ave, el ave nacional del Perú. Ok. Es un ave muy linda que ustedes la van a ver ahí y, este, y yo sé que les va a gustar porque creo que tal vez un 90% nunca la han visto, pues, pero bueno, la vamos a ver en un video, ¿verdad? Vamos a verlo entonces, ¿te parece? Perfecto, vamos adelante. El gallito de las rocas, rupicola peruviana, es una especie de ave paseriforme de la familia Cotonjidae, el cual habita en la región amazónica y es el ave nacional del Perú. Habita en los bosques húmedos, bosques de neblina de la Amazonia, ubicados en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, desde Colombia, pasando por Ecuador y el Perú hasta Bolivia, y prefiere ciertas zonas de los bosques húmedos y cerrados, generalmente cerca de arroyos y con paredes rocosas o acantilados. Debido a su belleza incomparable y su popularidad, los convirtió en aves perseguidas por muchos. Actualmente está sufriendo una fuerte presión de captura y tráfico, teniendo en cuenta que un ejemplar puede alcanzar hasta los 5 mil dólares en el mercado ilegal externo. Por estas razones, se puede considerar que los gallitos de la roca están en peligro de extinción. Es un ave de mediano tamaño, de unos 32 centímetros de largo, y con un profundo y marcado dimorfismo sexual en el color. El macho es de hermoso color rojo-anaranjado intenso, con ojos anaranjados, con un pico corto, y las patas y los dedos son fuertes y de color amarillo-anaranjado. Ambos sexos tienen una cresta de plumas en forma de disco permanentemente desplegada, pero es mucho más grande en los machos, y permanece erecta y casi cubre el pico. Las alas y cola son negras, y algunas plumas de color gris perla en las alas. La hembra es de color pardo oscuro en su totalidad, y con la cresta más pequeña. Su vuelo es fuerte y veloz, pero es bastante difícil de observar a estas aves, ya que son muy ariscas, y viven en cañadas muy profundas, o en colinas remotas de tierras bajas. El gallito de roca peruano se alimenta de una gran cantidad de frutos silvestres, los que crecen en grandes cantidades en el bosque de montaña de las vertientes orientales andinas. Los gallitos de roca son sin duda únicos, y son aves eminentemente frugrívoras. Esto es consecuencia de que entre el 50 y el 80% de los árboles de la selva amazónica, producen frutas, como mecanismo de propagación. Además de su probada abundancia, factores adicionales como la disponibilidad y diversidad de los frutos silvestres, determinarán que sea posible hallar fruta en cualquier estación o época del año, excepto los pichones, que son alimentados con insectos durante las primeras semanas. La hembra se encarga sola de la incubación y el cuido de las crías, pero es debido a que la coloración del macho en estas tareas podría resultar altamente peligrosa debido a sus llamativos colores. El tráfico continuo del macho por las cercanías del nido atraería la atención de los depredadores como águilas, gavilanes, serpientes, coatíes o pisotes. El color apagado de la hembra toma entonces un valor fundamental, ya que sirve para evitar ser detectada por sus enemigos. Su nombre se asocia con las rocas, ya que anida en las caras verticales de las rocas, en cavernas o grietas, donde construyen un nido con musgos, líquenes y otros materiales vegetales, y siempre tienen que haber cerca cursos de agua, sombra o media luz en lugar de luz solar total, humedad, hendiduras, rajaduras, fisuras o cavidades en la roca en las cuales se pueda construir el nido. La incubación es en los meses de noviembre a febrero. La hembra se encarga sola del cuidado de sus dos huevos que acostumbra poner, y lo mismo que de las crías. La incubación dura entre 40 a 42 días, pero las crías permanecen con las hembras los primeros tres meses. Por general, son aves silenciosas, que solo emiten sonido cuando está en época de celo, o cuando se espanta o está alejado de su territorio. Continuamos con más del programa, luego de poder conocer un poquito más acerca del gallito de las rocas, parte de lo que nos enseña nuestro estimado Eduardo Sacasa del Zoológico Nacional. Le tenemos un mensaje, un comunicado rapidito, porque este fin de semana, pues, Nicaragua entera, estamos en vilo dándole detalle a lo que es esta boni, que hoy temprano ya decían que es tormenta tropical. Y, pues, el zoológico también va a tomar sus medidas, mi estimado Eduardo. Sí, decirle a todos nuestros visitantes que sábado y domingo vamos a estar cerrados, porque tenemos que darle protección a todos los animales ahí, porque va a haber mucha lluvia, y así para que no se molesten para llegar, porque va a estar cerrado. Tenemos que proteger a nuestros animales ahí. Correcto. Lo que sí va a haber es mañana el programa, a siete y media de la mañana, el reino de los animales. Así es, vamos a tener un programa muy lindo de muchas liberaciones más, que se vea el trabajo, porque nosotros hacemos en pro de la conservación de la fauna, ¿verdad? Yo los invito a que se sienten ahí, más que va a estar lloviendo, pues, ahí con sus hijos. Y un cafecito. Eso vivimos calientito, ¿verdad? Para disfrutar y conocer más de la fauna. Ahí como una cosita de horno, ¿verdad? Ah, no, qué va. Hoy me puedo andar tirando pedra. Ya llega don Eduardo para que me le cedieran el cumpleaños. Muchas felicidades, mi estimado. Que disfruté, que la pasé bien. Siempre un gusto tenerte por acá. Mi estimado Denny, alistate, que dicen que hoy hay de todo allá, ¿verdad? Pa' chang y media. Vamos a una pausa, venimos con más del programa de esta mañana de viernes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. 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 www.canal12.com.ni.